Yo voy en un bus donde se rompió no sé qué, y constantemente suena un... ¡Sí! Y si me acerco más a donde está el conductor, suena horrible, o sea, insoportable. Y él dice que a él no le cambian la máquina porque no es de peligro que sea así. Que el autobús no va a parar, no va a chocar, todo bien. Que solo tenemos que escuchar este sonido. Y vale, a mí sí me molesta mucho. Pero igual me pongo en el lugar del señor que está todo el día con este sonido así de fuerte. Aquí estamos con más pasajeros, ¿qué tiene que decir? No, me viene aburrido, vacila la mesa. Y yo creo que sí es de peligro porque si yo fuera la conductora de este autobús yo ya lo chocaba en algún lado por no soportar.